En el marco del plan Semana Santa Segura y con Autocuidado, el Grupo GAULA de la Policía Nacional intensifica la prevención para mitigar la extorsión a través de plataformas virtuales. Esta actividad busca garantizar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos durante la Semana Mayor, así como el cumplimiento de las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, dirigidas a evitar una expansión masiva del COVID-19. El GAULA de la Policía Nacional, bajo el lema, yo no pago, yo denuncio, sigue invitando a la comunidad a denunciar todos estos hechos de secuestro y extorsión a través de la línea gratuita del 1-65 o de las aplicaciones a denunciar, disponibles en las páginas web de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación. Estas actividades buscan garantizar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos durante la Semana Mayor, así como el cumplimiento de las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, dirigidas a evitar una expansión masiva del COVID-19. Es importante reiterarle a nuestros niños, niñas y adolescentes, y comunidad en general, no exponer su vida íntima después que compartimos una fotografía o un video. Información de carácter personal, perdemos el dominio de esta información y puede ser implementada para hacer daño. Si vamos a descargar aplicativos en nuestros dispositivos como computadores, celulares, tablet, entre otros, siempre debemos hacerlo desde las páginas oficiales. A los padres de familia les reiteramos la necesidad de estar alerta con sus hijos en lugares que frecuentan, verificar sus amistades y sus cambios de comportamiento, entre otros factores de atención. El GAULA de la Policía Nacional bajo el lema, Yo no pago, yo denuncio, sigue invitando a la comunidad a denunciar hechos de secuestro y extorsión a través de la línea 165 de la aplicación a denunciar disponible en las páginas web de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.